La violencia es elegancia, el dolor es temporal, la victoria es eterna, la paz es la mayor mentira de la historia, la guerra saca a relucir nuestro verdadero ser, ir más allá de la fragilidad de nuestra forma. ¡Suscríbete! 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 en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y dicen que mi trabajo es rutinario. Esto no es una simple masacre, es una obra maestra. ¡Ja, ja, 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 ja! La violencia es elegancia, el dolor es temporal, la victoria es eterna. La paz es la mayor mentira de la historia, la guerra saca a relucir nuestro verdadero ser. Y más allá de la fragilidad de nuestra forma. Gente mala habla a las espaldas, te critica, parece ser que tienen envidia. Reconócelo, bro, no tengas miedo, dejando todo claro. No me comparo con niñatos, dedicado para esos falsos. Tú sigue con tu trabajo de niño malo. Cuidado, aquí no todo es alegría, la gente es fría. Yo voy atento, observo y luego contesto. Pregúntame lo que quieras saber, te diré, la vida es dura y fría. Aprenda a ser fuerte y esquiva a la gente que no te conviene. Tener en mente tu futuro y no el orgullo. Sé lo que quieres ser y a la gente que le dé. Si tienes que luchar por algo, lucha, no te rindas. Avanza sin mirar atrás, pocos podrán hablar. Eso es Mallorca, desde la costa. Estudia Chedo Récord, cerrando bocas. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es que me diste. Recuerdo que se quedan atrás, no pienso pensar más. Avanzos y miran atrás, golpes me hicieron madurar. Reflexiono y pienso cuánto tiempo seguiremos con este cuento. Donde la soledad atrapa y se delata. Caminando, recordando, veo la vida pasar años atrás, nada es igual. Recuerdos que se aferran a mi pecho, siento cosquilleos, algo como un deseo. Tenemos ese miedo de fracasar, ese miedo que te traiciona y ve como caes de ascoria. No dejes escapar tus sueños, siguen luchando. Si critican será porque tienen envidia. Pensamos demasiado, sentimos poco, no sientes ese frío, esa soledad. Donde tu mente te controla, controlando este micro, compongo hasta quedar más fónico. Las ganas de seguir luchando, cantando, mirando mi presente. Esto es lo que me hace sentir diferente, contando los minutos de mi vida. Aprovecho lo que tengo y como puedo. Arrancadles el valor. La victoria está más cerca con cada muerte. Nunca nos rendiremos. Luchar o caer en el olvido. El honor no los salvará. Destrozad o fracasad.